Milton se convirtió en huracán categoría 5, extremadamente peligroso. Se prevé que esta noche toque tierra entre Celestún y Progreso Yucatán. A partir de hoy, hasta el 30 de noviembre, se lleva a cabo el registro de pensión Mujeres Bienestar. Es para adultas de 60 a 64 años de comunidades indígenas y de 63 y 64 del resto del país. En Ciudad de México se construirán cinco líneas más de cablebus. Los beneficiarán las alcaldías Tlalpan, Álvaro Obregón, Milpaltas, Xochimilco, Coajimalpa y Magdalena Contreras. En la Cámara de Diputados se realizó un homenaje de cuerpo presente a Ifigenia Martínez, tras su fallecimiento a los 99 años. Esta tarde se registró un nuevo microcismo en la Ciudad de México. La magnitud fue de dos y el epicentro en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Consulta más noticias en www.unotv.com